Hola que tal, esto es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo y nos están viendo nuestros compañeros de la Señal 3 del canal La Victoria de Chile también los compañeros de Alba TV de Venezuela y también nuestros compañeros de Incallada allí en Perú y por supuesto aquí en Argentina por Barricada TV, Canal 22 y Gira Mundo TV en la provincia de Mendoza Hoy vamos a dedicar todo el programa a hablar de Brasil y tenemos un invitado de lujo que es nuestro compañero Joao Pedro Estedile él es referente fundamental del movimiento de los sin tierra de Brasil y ustedes habitualmente lo leen en nuestra página web ¿Qué tal Joao Pedro? ¿Cómo va? Aquí estamos en la trinchera resistiendo Un fuerte abrazo a todos ahí de Argentina, Chile, Perú, de nuestra querida Latinoamérica y personalmente a ustedes ahí del resumen que siguen siempre adelante Bueno, queríamos comenzar el programa preguntándote sobre estos últimos cambios que ha habido en el gabinete de Jair Bolsonaro ¿Qué análisis están haciendo ustedes de este nuevo viraje, si es un viraje, que está provocando el gobierno de Bolsonaro? Bueno, como ustedes saben, Brasil vive su peor crisis de toda la historia que viene del modo de producción capitalista de organizar la sociedad y la producción y esa crisis se ha profundizado en la economía, en lo social, en el medio ambiente y ahora entonces con la salud pública ya nos costó 305 mil muertos Ayer volvimos a alcanzar la peor ranking con 3.900 muertos en un solo día Acá en San Pablo donde estoy son mil muertos por día Una tragedia Tengo un hijo que trabaja como emergencialista en el hospital de clínicas de Acal El mayor hospital público del país Y el pobre cada día nos cuenta más tragedia Ya empieza a faltar remedios, medicinas de todo tipo No solo oxigenio Hay desde 6.000 personas de todas las clases En una cola esperando entrar al hospital Sea en sus casas, en un puesto de salud e incluso en ambulancias Ese es el escenario Frente a eso, el gobierno Bolsonaro Se involucra cada vez más en sus propias mentiras Y en las últimas semanas empezaron varias novedades en el campo de ellos La burguesía ya dio señales que ya no lo soporta Sacaron una carta con 400 empresarios Poniendo contra la pared Y el agronegocio que está nadando en dinero Tuvieron la fuerza de cambiar el canciller Lo que es una novedad positiva El nuevo canciller es un tipo de centro de carrera Ahí del Itamaraty Y ahora los milicos ¿Qué pasó? Hubo un tensionamiento muy grande Con la base ideológica bolsonarista Por un episodio en Bahía Y una tipa diputada y coordinadora de una comisión Intentó sublevar la policía militar de Bahía Que es del PT Eso generó una tensión con los militares Bolsonaro entonces demitió el ministro de la Hacienda Que era un general de la Reserva Y el tipo salió golpeando Él dijo Salgo, pero salgo con la cabeza erguida Porque las fuerzas armadas pertenecen al Estado brasileño Y no al gobierno O sea, para nosotros que entendemos la lectura Comprendimos Quien manda en las fuerzas armadas es la burguesía No el gobierno de plantón Porque el Estado es burgués Y Como paso siguiente Los comandantes De Ativa Del ejército De marina Y aeronáutica Se demitieron Se autodemitieron Entonces generó un problemazo Y él, claro Reemplazó a esos señores Pero está claro Que aumentó el aislamiento Del señor capitán Bolsonaro O sea La crisis militar Reveló que incluso él pierde Cada vez más Respaldo Por lo menos del oficialato De los militares Y de ahí que Vuelve a tener Posibilidades reales De su impeachment Ahora Podemos decir Que hay dos sectores Claramente Identificados Dentro de las fuerzas armadas Por ejemplo En el ejército Bolsonaro Tiene Un respaldo De algunas guarniciones ¿Cómo es el tema? Digo porque A la luz de lo que vemos Siempre en la Argentina Con los militares Se cuentan ¿Cuántos regimientos Hay de un lado? ¿Cuántos cuarteles Hay del otro? Y el que tiene más Da el golpe Pero En este caso ¿Cómo lo ves vos? Al tema De la división Acá en Brasil Las fuerzas armadas Con mucha dificultad Vienen a público Expresar sus opiniones Políticas Al contrario De la tradición Que hay En Argentina Uruguay Chile ¿No? Entonces Por lo que se sabe Se podría decir Que si hay dos Corrientes Aunque no Organizadas Pero hay un sector Que son los que están En el gobierno Son 8.700 militares De todas las armas ¿Por qué están en el gobierno? Por oportunismo Nosotros los llamamos Los lumpens fardados ¿Por qué fueron al gobierno? Para doblar el sueldo Para obtener ventajas Pero no fueron designados Incluso por sus comandantes Fueron ahí Por alguna amistad Entonces Un general Que asume un ministerio Luego Trae su Su gente Incluso soldados Se vuelven Funcionarios Del ejecutivo Y hay la gente Que está en Lativa En los cuarteles Incluso Se sabe Que ya Hay una contradicción Entre los dos Porque la gente Que está en los cuarteles En Lativa Cumpliendo con sus obligaciones Está con el mismo sueldo Solo lo que Sus colegas Que fueron para el ejecutivo Acumulan dos sueldos Y otras ventajas Entonces Entre ellos También empieza a haber Un cierto distanciamiento Y la segunda contradicción Es que Las tonterías Las mentiras Que Bolsonaro Dice a cada día Hoy incluso salió Como hoy aquí en Brasil Es el día de la mentira No sé si es universal Pero el primer de abril En Brasil Es el día de la mentira Los periódicos Hicieron un cálculo A lo largo de ese periodo Del gobierno Del Bolsonaro Él dijo El promedio De tres mentiras Por día Y siempre se Orgullando De su farda De ser capitán Entonces la contradicción Es que sus mentiras Su idiotice Su mediocridad Empieza A incomodar Los que están Fardados Y lativa Porque En la simbología Popular Bolsonaro es un militar Y por lo tanto Él es La expresión De la mediocridad Militar Entonces A eso Les pone También Mal Y el problema Del COVID Porque Yo conocí Un general Gaucho Como yo Que fue Ministro De Fue un comandante Del sur En los tiempos De Dilma General Mioto El tipo Tenía 64 años Murió De COVID En un hospital Militar Entonces La familia Militar Empieza a decir La mentira Del cloroquina No funciona Necesitamos vacuna Aunque sea China Rusa Lo que sea Necesitamos Oxígeno Entonces La contradicción De la ampliación De los muertos Empiezan Morir Gentes De la familia Militar Y eso Los deja También Pensando Entonces Esas son Las contradicciones Que estamos Enfrentando Y con Un gobierno De esa naturaleza Nuestra lectura Es que La instabilidad Y la crisis Gobernamental Y ministerial Se aprofundará Cada vez más En las próximas Semanas Supongo Que Debe haber Incomodado Sobre todo A la gente Más humilde Y a la gente Que sufrió Las consecuencias El comentario Casi provocador Del ministro De defensa Elogiando Al golpe Militar Del 64 Otra vez Porque además Lo repite Cada tanto La gente Más pobre De Brasil O se Queremos Los 60 Millones De trabajadores Que están Alejados De la vida Social De los derechos No tienen No tienen 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 Un bajo Perfil De educación Política ¿No? Y por eso Que 25% De los que votaron En Bolsonaro Declararon Que si Lula En el 18 Hubiera sido Candidato Votarían En Lula Ya ves 25% De ley Electoral No Diferencia Entre Lula Y Bolsonaro Bueno Esa es La realidad Y en esa Realidad Nosotros Percibimos Por todo el Trabajo Que tenemos Ahora En la Periferia De las Ciudades Con la Solidaridad Con nuestros Alimentos Con la Gente Nuestra Que va A hablar Ellos Están Preocupados En Sobrevivir No les Importa La Política Quieren Hablar De El Precio De la Comida Del Empleo De De la Renta Emergencial Que necesitan Y De cuidarse Del COVID Esos son los Temas Que la Gente Pobre Los 60 Misiones Se Quieren Se Preocupan Hoy Día Y Por eso Que les Cayó Muy Bien Incluso Cuando Lula Regresa A la Cena Política Con Aquel Discurso Histórico De Hace Diez Días Llegó Muy Bien A Esta Base Porque Lula Habló De La Necesidad Del Pueblo Lula Habló Que Brasil No Podría Pasar Por Esas Dificuldades Que Nosotros Somos Un País Rico Una Economía Fuerte Que Podríamos Estar Garantizando Renta Trabajo Comida Y Medicinas Para Todos Y Entonces La Gente Se Dio Cuenta Que Podríamos Haber Tenido Un Gobierno Diferente Y Soluciones Diferentes Para Los Problemas Gravísimos Que Estamos Enfrentando Ahora Con Esto Me Estás Queriendo Decir Que De Alguna Manera Hay Un Clima Propicio Para Que Si Lula Sigue En Carrera Como Parece Ser Que Va A Ser Pueda Llegar A Ganar La Elección Osea Si No Hay Palos En La Rueda Como Habitualmente Se Lo Inventa La Burguesía Pero Hay Posibilidades De Que Lula Compita Fuertemente En Una Futura Elección El Escenario Electoral Todavía Estamos Un Poco Lejos Porque Nuestra Elección Será Octubre De 2022 Pero La Recuperación De Los Derechos Políticos De Lula La Cancelación De Los Procesos La Condenación Del Supremo Tribunal Federal Amoro Lo Tratando Como Un juez Sospechoso O Parcial Eso Puso De nuevo Lula En El Tablado De la Lucha Electoral No Hay Posibilidades Jurídicas De Reverter Sus Derechos Así Que Lula Es Candidato ¿Cuáles Fueron Las Consecuencias De Su Candidatura Primero Logró Unificar La Izquierda ¿Tú Te Acuerdas Hasta Un Mes Ya Había Varios Personajes Incluso Dentro Del PT Que Querían Ser Candidatos Ahora Nadie Más Habla Todos Incluso Ya Dicieron No Con Lula Todos Vamos Con Lula El Problema De Lula Va A Ser Quién Será Al vice Se Repite La Fórmula De Agarrar Alguien Del Empresariado O Va Por El Tema De Alguna Compañera O Va Por El Tema De Alguien Más Joven Pero La Segunda Consecuencia Es Que Ya Lula Derrotó El Centro Porque Hasta Lula Volver Había Un escenario Así Bolsonaro Va A la Reelección Y Entonces La Derecha Estaba Manejando Una Frente Amplia De Derecha Que Tendría La Posibilidad De Derrotar Bolsonaro Y Ponía A la Izquierda Rehen De Ellos Porque Ellos Se Apresentarían Con su Fuerza Económica Con La Globo Como Los Únicos Que Pueden Derrotar Bolsonaro Con El Regreso De Lula El Centro De Derecha Fue Derrotado Empezando Porque Moro Ya No Puede Ser Candidato Está Desmoralizado El Mismo Candidato De Los Tucanos Que Es El Gobernador Aquí De San Paulo Que Estaba Enfrentando Con Bolsonaro Él Ya Dijo No No Con Lula Yo No Voy Yo Prefiero Ir A La Reelección De São Paulo Que Por Cierto Es El Mayor Estado Del País El Más Rico Y Donde Está La Burguesía Brasileña Entonces Mira Lula A La Vez Derrotó También La Derecha Que Quería Presentarse Como Centro Y Puso Bolsonaro Empolvorosa Porque Bolsonaro Sabe Que Primero Él Solo Ganó Porque La Burguesía Lo Apoyó Él Fue Un Candidato De La Burguesía Con Todo El Poder Económico Con La Globo Y La Burguesía Y La Globo Ahora No Están Con Él Segundo 25% De Sus Electores Votan En Lula Entonces Bolsonaro Corre El Riesgo De No Ir Al Segundo Entonces En Ese Momento En El Tabulero Electoral La Única Duda Es La Burguesía Desesperada Está Tratando De Viabilizar Algún Nombre De Derecha Pero Que Se Presente Como La Tercera Vía Como Ellos Mismos Están Explicando Pero Ahí Tienen Pocos Nombres Populares Porque Esos Que Ellos Querían Ya No Tienen Viabilidad Entonces Surge Ahora Como Una Posibilidad Por Ejemplo A Ciro Gómez Que Es De Un Partido De Oposición Pero Tiene Sus Vanidades No Y Ideológicamente Es Un Hombre De Centro Derecho No Y La Globo Intenta Viabilizar Uno De Sus Periodistas Ulqui Pero También Tiene Poca Viabilidad Electoral Entonces Ese Es Y Yo Creo Comparto Con Que Esa Situación Aunque Solo Va a Se Decidir En 2022 O Algunos Meses Antes Quien Serán Los Candidatos Pero Esa Situación De Ahora Puede Impulsar La Burguesía A Nos Ayudar A Tumbar A Bolsonaro Porque Antes Sin Lula Para Ellos Les Convenía Ir Desmoralizando Bolsonaro Y Cosechar Más Adelante Ahora No Ahora Ellos Saben Que Si No Nos Ayuda A Tumbar Bolsonaro En Las Elecciones Del Año Que Viene Vamos Decir Ustedes Son Los Culpados Por Bolsonaro Y Ellos No Tienen Argumento Entonces Yo Creo Que Ellos Se Van Mover Para Nos Ayudar A Tumbar Bolsonaro Mantener 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 Vice Mourão Que General Pero Así Ellos Tendrían Un Poco Más De Moral O De Argumento Para Llegar A Las Elecciones De 2022 Con El Argumento Que También Ayudara A Tumbar El Neofascismo En La Última Charla Que Tuvimos La Última Entrevista Vos Eras Bastante Escéptico Con Respecto A Cómo Estaba La Movilización Popular Te Quería Preguntar Si Estás Un Poco Más Optimista Ahora Recientemente Hubo Un Paro Y Una Movilización De Sindical Es Cosa Que Debería Ser Común Pero Nos Asombra Cuando Sucede ¿Cómo Ves El Campo Popular En Ese Sentido Tanto El Frente Brasil Popular El Movimiento Sin Miedo Todo Lo Que Ustedes De Alguna Manera Mueven Habitualmente Desde Lo Sin Tierra Y También Desde La Izquierda Que Ustedes Militan En Nuestro Campo Popular Los Dos Acontecimientos Más Importantes Desde Nuestra Última Charla Hasta Hoy Por Por Lado Es El Regreso De Lula A La Lucha Porque Él Es Nuestro Número Diez Del Equipo Es Nuestro Maradona Y Entonces Cuando Él Regresa Eso Ya Representa Un Nuevo Ánimo Una Esperanza ¿No? Y El Otro Hecho Es Contrario La Profundización De Las Muertes De La Crisis Social Y De Salud Mantiene La Clase Trabajadora Aislada De la Lucha De Clases Entonces En Esa Situación Que Todavía No Podemos Nos Mover No Podemos Ser Irresponsables De Llamar Movilizaciones De Masa Hasta Porque No Sabemos Si La Gente Se Arriesgaría Puede Arriesgarse Andar De Colectivo Porque Tiene Que Trabajar Pero Ir Hacer Política Yo Tengo Dudas Entonces Frente A Esa Situación Difícil ¿Cómo Estamos Trabajando? Primero Lograr La Unidad Acá En Brasil Como Tú Ya Nombraste Teníamos Cuatro Frentes Cada Quien Con Su Lógica ¿No? La Frente Pueblo Sin Medo La Frente Brasil Popular Después Había Frente Por La Vida Que Reúne Más Las Entidades De Salud Los Servidores De Salud Los Médicos Y Había La Frente Por La Democracia ¿Qué Logramos En Las Últimas Semanas Juntar Todos Ellos Y Ahora Tenemos Una Coordinación De Unidad Programática En Que Nos Unimos Para Luchar Por La Vacuna Ya Para Todos Que Es Luchar Por La Vida Luchar Por Auxilio De Emergencia Para Los Obreros Que Son 60 Millones En La Ciudad Y Para Los Campesinos Que Ahí Reivindicamos Un Apoyo Emergencial De Miseria 500 Dólares Pero Que Serían Destinados A La Producción De Alimentos Porque Ya Falta Alimentos La Inflación Y Todo Eso Y La Tercera Bandera Fuera Bolsonaro Entonces Ya Tenemos Unidad En Eso Y Eso Es Muy Importante Porque Hasta Diciembre Por Ejemplo Las Iglesias Nos Interesaba Por Fuera Bolsonaro Decían Que Eso Era Un Tema Partidario O Setores De la Burguisía De la Clase Media Los Artistas Estaban Por El Centro No Se Movilizaban Por El Fuera Bolsonaro Ahora No Ahora Hay Una Unidad Todos Queremos Las Tres Cosas Y Las Tres Están Imbricadas Tú No Puedes Tener Vacuna Con Gobierno De Mierda De No Tú No Puedes Tener Auxilio Emergencial Si Sigue Este Gobierno Entonces Hay Una Comprensión De Eso Pero Seguimos Con Retos Importantes Primer Reto Tenemos Que Seguir Con Nuestras Acciones Simbólicas Como Hemos Hecho Pero Todavía No Causaron Impacto Psicosocial En La Población Entonces Tenemos Que Pensar Ser Creativos Qué Cosas Podrían Causar Impacto Con Poca Gente Pero Si Todas Las Ciudades Hacen Al Mismo Tiempo Eso Daría Un Impacto En La Política Segundo Reto Es Que Tenemos Que Hablar Con El Pueblo Con Los 60 Millones Y Todavía Estamos Con Métodos Muy Voltados Para Los Militantes Solo Hacer Live Solo Hacer Reuniones Por Computadora No Llega A La Gente De Abajo Entonces Tenemos Que Recuperar Los Programas De Radio Las Actividades Culturales En Fin Descubrir Formas De Llegar A La Gente Tercer Reto Amplificar Las Acciones De Solidaridad No Solo Distribuir Alimentos Como Distribuir Gas De Cocina Que Está Una Locura Aquí No Sé Cómo Ustedes Llaman Ahí La Embalaje Esa Del Gas Aquí Vale 20 Dólares Para 20 Kilos De Gas O sea Es Una Locura La Gente No Puede Ni Cocinar Entonces Tenemos Que Seguir Desarrollando Eso Y Acumular Fuerzas Frente A esa Indignación Que Se Amplía Y Nuestra Meta Es Además De Las Fechas Que Estamos Construyendo De Acciones Comunes Como El 7 De Abril Que Es Día Mundial En Defensa De La Salud Como El 17 De Abril Que Es De La Lucha Campesina Mundial Pero Estamos Tentando Construir Acumular Fuerza Con La Clase Trabajadora Para Llegar A Una Parada Total Ni Siquiera Se Puede Decir Huelga General Sino Que Tratar De Parar La Población Porque Todos Los Cientistas Dicen Que Si No Paramos 15 Días Todos Podemos Llegar En Algunas Semanas A 500 Mil Muertos Como Las Muertes Están Todos Días Llegando A Nuestros Vecinos La Gente Está Más Impactada Hoy Mismo Yo Empecé El Día Trabajando Con La Pérdida De Un Compañero Histórico Del MST Aquí De San Paulo Que Había Seguido La Carrera Política Por El PT Y Era Alcalde En Una Ciudad Aquí Cerca La Ciudad Industrial Y El Tipo Murrió De COVID En Tres Días Entonces Eso Llega Cada vez Más Cercado Entonces Yo Creo Que Puede Ser Que En Las Próximas Semanas Podemos Llegar A Una Situación De Convocar Por Las Fuerzas Populares Con Apoyo De La Iglesia De Los Juristas De Los Periodistas A Una Parada Total Convocada Por Las Fuerzas Populares Para Frenar El COVID Y Perfecto Y Esperamos Que Como Dices Tú Logren Voltear A Bolsonaro O La Burguesía O Ustedes Pero Que Caiga Bolsonaro Que Caiga Bolsonaro Un Abrazo Grande Yo Pedro Un Abrazo A Todo El Equipito El Resumen Ustedes Están Haciendo Un Gran Trabajo Les Agradecemos Siempre Ya Tienen El Cielo Católico Cristiano Islámico Y Judaico Así Que No Se Preocupen No Necesitan Viajar Pronto Y Nosotros Somos Optimistas Hacemos Todos Días Una Lucha Contra El Pesimismo La La Izquierda Es Muy Pesimista Muy Irracional No Confié En La Dialética Y La Dialética Nos Enseña Para Cada Acción De La Derecha Habrá Una Contradición Y Son Ellos Que Están En Crisis Es El Capitalismo Que Está En Crisis Y Nosotros Saldremos De Esa Con Más Fuerza Habrán Cambios Muy Importantes En Todo Latinoamérica En Perú Ecuador En Chile Y Nosotros Por Acá Así Que Venga La Vacuna Tendrás Mucho Tiempo Para Entrevistar Los Brasileños Porque No Saldremos De La Calla En Cuatro No Tendremos Cambios Y Vamos A Acumular Fuerza Para Elegir Alula En 2022 Un Grande Abrazo A Todos Y Todas En Banco Credit Coop Nos Conectamos Con Credit Coop Móvil Así Transferimos Pagamos Chequeamos Todo Desde El Celu Bajate La Aplicación Sumate A Credit Coop Móvil Banco Credit Coop Cooperativo La Banca Solidaria Sindicato De Visitadores Médicos Asociación Agentes De Propaganda Médica De La República Argentina Asociación De Trabajadores Del Estado Central De Trabajadores Argentinos